Oye, con ese vestido, antiguo, antiguo, hasta acá hueles a naftalina. ¿A poco no vestidos así? Parecemos todos de amor real. ¿Qué haces, tarado? Ay, pues es que mi mamá me ha dicho que es de mala suerte ver a la novia vestida de novia antes de la boda. A ver, vámonos, vámonos a la iglesia, es tardísimo. Adelántense, a ver si ya llegó la limusina de tu papá, quedó de mandar al chofer. Ahí está el chofer, ándale, adelántense. Nosotros nos vamos en mi coche, a ver si arranca, Dios mío. Ay, si no arranca con estas fachas en el metro, van a que se va para allí. ¡Patrón! ¡Patrón! ¡Ah! Se la dejó. La más guapa de todas, ¿eh? ¡Qué chula! Tú también eres de la familia. No tengo boleto para ti para la boda, pero a ver cómo te cuelo, ¿eh? No me la amas, hija de lucha reyes. ¡Órale, muévete! ¡Qué familia!